¡Ay, un video, Joaquín, que está buenísimo! ¡Ay, es verdad! Buenísimo, buenísimo. Tú sabes, bueno, que las hierbas en general son espectaculares para la salud, ¿no es cierto? Sí, completamente. Hay mucha gente además que las consume mucho porque... Y además tiene que ver... Son riquitos, ¿no? Y además este emprendimiento tiene que ver con el uso de las plantas ancestrales. Sí, de las abuelas. Darles el uso que, digamos, se ha perdido en el tiempo y darle el valor que tienen. Y además dentro de un uso sostenible porque no usan cosas de plástico porque... Además de que las cosas que usamos, digamos, nos vamos las manos y el jabón ensucia el agua y la contamina. El champú también. Y además el pomo de champú también contamina. Entonces, ellos hasta tienen cepillos de dientes, de bambú, en fin, miles de cosas que nos van a enseñar en esta nota. Señora Paloma Duarte de Misha. Vamos a verlo. Misha Rastrera es un emprendimiento social que busca conectar a los productores a través de sus insumos de la biodiversidad y sus conocimientos con productos de alto valor agregado en la línea de cosmética natural y alimentación saludable. La idea nace porque yo soy ingeniera forestal junto con mis socios que también es ingeniero forestal y hubieron algunos cursos de la universidad que nos marcaron mucho. Uno de ellos fue el etnobotánico. Y de hecho lo que más nos apasiona de la naturaleza en general es cómo el ser humano interactúa con ella, ¿no? Cómo puede interactuar de maneras positivas y cómo las plantas han acompañado su desarrollo tanto como cultura y en general cómo han marcado las decisiones de los pueblos, ¿no? De ahí nace esa curiosidad, necesidad de investigar más, de generar valor a través de la biodiversidad, de las plantas medicinales y de recuperar todo ese conocimiento que no quisiéramos que se pierda. En un principio nosotros hemos ganado dos premios de Innovate Perú. Ganamos el reto Bio y después hemos ganado Startup Perú en la categoría emprendimientos dinámicos. El apoyo que nos dieron no solamente fue el dinero que recibimos y, en segundo caso, también en la visibilidad, ¿no? Trabajamos tanto con comunidades campesinas, comunidades amazónicas y pequeños emprendedores a lo largo y ancho del país. De hecho, esos 29 proyectos con los que trabajamos, que siempre están creciendo, nos han permitido no solamente conocer nuevas plantas medicinales, nuevos procesos y nuevas formas de uso, sino también nos ha permitido conocer nuestra diversidad cultural y la necesidad que existe de seguir articulando un ecosistema de innovación junto con todos estos emprendimientos al mismo tiempo que están conservando, que están revalorando y que permiten el desarrollo local que es tan importante. En nuestra línea de alimentación saludable hemos desarrollado una línea de producción de bebidas fermentadas. Estas bebidas, al ser producidas a través de la fermentación natural o fermentación salvaje, incorporan probióticos a nuestro organismo cuando las tomamos. Es decir, son como, por ejemplo, el yogur, que incorpora probióticos, pero al tener una diversidad mucho mayor de bacterias y levaduras, mucho más cercanas a lo que tenemos en nuestro organismo naturalmente, es mucho más potente su efecto en nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros producimos alimentos y productos en general que son buenos con el planeta, que son sostenibles, que generan impacto directo en las comunidades con las que trabajamos, promueven el desarrollo local y son productos buenos para la gente. No solamente son buenos para el principio de la cadena, que son los productores, con los cuales conectamos directamente, sino que son buenos para ustedes porque son productos sanos, libres de octogonos, productos además que están bajo las teorías de la cosmética natural y la alimentación saludable. Pueden encontrarnos en nuestra página web www.micharrastrera.com y también pueden encontrarnos en la tienda La Calandria, en la línea Flor y Fauna y en general en todas las tiendas orgánicas de Lima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!